Sueño despierta, va, un, dos, tres, tres Sueño que estoy, más fuerte puedo ver Impuso al aire avanzando cerca Que mis miradas se encienden llamas de claridad Sueño que voy, viajando a algún lugar En donde todo sea real, que ya no hay sombras Ya no hay mentiras que se puedan inventar Sueño, sueño, que soy libre de que en mi mente no hay cadenas Sueño, sueño, que no existen ya los perros, solo verdad Sueño, sueño, que soy libre de que en mi mente no hay cadenas Sueño, 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 que no existen ya los perros, solo verdad Sueño, sueño, que soy libre de que en mi mente no hay cadenas Sueño, sueño, que soy libre de que en mi mente no hay cadenas Sueño, 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 que soy libre de que en mi mente no hay cadenas Sueño, 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 que no existen ya los perros, solo verdad Sueño, 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 que soy libre de que en mi mente no hay cadenas Sueño, 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 sueño ¡Gracias!